presentamos entrevista Gracias María Tonita, saludamos a María Angélica León, María Angélica buenos días, bienvenida, gracias por aceptar la invitación cuál es el resultado, la evaluación que ustedes tienen del último feriado acá en la ciudad de Cuenca que sin duda fueron cuatro días intensos, bienvenida, buenos días Buenos días mi estimado Hernán y a todos los televidentes, un saludo cordial en esta semana corta bueno pues acabamos de pasar el feriado más largo del año y uno de los más importantes para Cuenca al ser sus fiestas de independencia y más aún en este año que celebramos el Bicentenario sin embargo una celebración atípica, distinta, en donde pues la situación realmente nos ha llevado a a hacer otro tipo de actividades que nos permitan celebrarle a la ciudad y también recibir a quienes nos han visitado para el sector turístico teníamos una expectativa quizás un poco más grande sin embargo los rebrotes a nivel mundial y todo lo que está pasando nuevamente con el virus ha detenido el movimiento de las personas pero no ha sido un mal feriado cerrando la ocupación hotelera con un 50.7% unos tres puntos sobre el feriado del 9 de octubre sin embargo como decía los hoteles quizás tenían más de expectativa porque por lo general en un año normal sin pandemia la ocupación de la ciudad llega entre el 95 y el 100% ¿Qué tipo de turismo realizaron? ¿El turismo arquitectónico, histórico o natural? ¿Qué resultados tienen ahí? Bueno, se hicieron realmente varias actividades yo pude hacer una evaluación en cada uno de los sitios de visita y vimos que los primeros días, sábado y domingo la gente se volcó mucho hacia la naturaleza, hacia las zonas rurales hacia las actividades que se podían realizar sobre todo en áreas de naturaleza las visitas del Parque Nacional Cajas un total de 2.588 personas entre sábado, domingo, lunes y martes siendo el día martes el de más visita al parecer también al regreso hacia nuestro mercado principal que es Guayaquil justamente la gente fue visitando el parque en el bus de dos pisos que ya está en el centro esto ya sobre todo se vio muchísima gente entre lunes y martes en el centro de Cuenca se veía realmente mucho más que en los otros días vimos que tiene una ocupación de 1.838 personas el costo obviamente ha sido mejor cubrieron un 90% de lo que se vendía el año anterior es decir, no les fue mal al bus de dos pisos que es un referente a nosotros medimos un poco cómo ha estado el movimiento y en los museos que fue interesante lo que pasó sobre todo porque se abrieron hasta las 5 de la tarde algo que no sucedía antes se recibieron 3.728 visitas de esas la mayor cantidad de visitas se dio al Museo de Arte Moderno y a la Galería de la Alcaldía son los que más visitados entonces es interesante el movimiento creo que ha sido positivo porque hay que recordar Hernán que seguimos en medio de la pandemia es decir, nos estamos reactivando turísticamente en medio de la pandemia y Cuenca ha sido uno de los destinos predilectos porque la ocupación a nivel nacional fue del 50% siendo Cuenca la ciudad que alcanzó esta misma cifra ¿Vinieron más de Guayaquil como en ocasiones anteriores o cambió? No, sí, sigue siendo Guayaquil nuestro mercado principal la provincia de Guayas después pues le sigue el oro, Loja tuvimos bastante gente también de Quito curiosamente y qué bueno que se esté dando porque queremos fortalecer los lazos entre Manta y Cuenca de Manaví hubieron varias personas, familias que vinieron a visitar la ciudad y también tuvimos de otras provincias cercanas como Río Bamba, Ambato que estuvieron aquí recorriendo la ciudad hay que recordar también que este feriado es de cuatro días el de 9 de octubre era de tres días y la gente también incluso por la situación económica que es entendible pues se movilizó dos noches algunos de una noche entonces fue un feriado bastante interesante porque pudimos tener un flujo de gente caminando y los comentarios en un 98% positivos hacia una ciudad renovada, atractiva con mucha experiencia, actividades para realizar y el tranvía fue uno de los puntos, ejes de visitar también quisiera conocer ¿qué es lo que se puede hacer a futuro? porque sin duda ya se vienen feriados cortos en algunas ciudades ya están anunciando que no va a haber otro tipo de feriados incluso Navidad ni fin de año ¿qué es lo que se puede hacer para ayudar al sector que sin duda es uno de los más golpeados ante esta realidad y el poco resultado o el resultado que ha sido inferior a las expectativas que tenían en Cuenca? Bueno sí Hernán necesitamos seguir trabajando creo que los feriados son importantes pero el sector no vive de feriados y eso lo menciono siempre porque no podemos pensar destinos turísticos en ese sentido necesitamos ir consolidando como lo que queremos y estamos trabajando para Cuenca que es más bien un destino permanente de visita y vemos y es interesante como después de los feriados los fines de semana repunta la ocupación porque la gente evita las aglomeraciones es decir no viajo en el feriado sino más bien empiezo a visitar fuera de él y hemos visto luego el 9 de octubre el fin de semana antes de nuestro feriado del que acabamos de pasar también la ocupación en muchos hoteles estuvo al 100% justamente porque la gente prefiere movilizarse cuando no va a haber aglomeración de gente entonces esa es nuestra visión y por ello estamos trabajando en productos turísticos que nos permitan consolidar mayor oferta para Cuenca que permita de esta forma que el turista tenga las opciones de regresar las veces que sean necesarias sobre todo en nuestros mercados más cercanos porque eso es esa es la tendencia mundial en este momento viajes cortos a lugares que nos den bioseguridad Cuenca se ha consolidado y sigue trabajando nosotros alcanzablemente en que las medidas de bioseguridad sean implementadas sean respetadas y cumplidas en los establecimientos y eso es importante María Angélica muchísimas gracias gracias por la información gracias a ustedes un buen día hacemos a María Angélica León directora de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca pausa y volvemos